En el Magdalena, una balacera dejó muertos, uno de ellos, un concejal. Diego Velosa nos informa. A esta hora, las autoridades del Magdalena investigan un triple homicidio registrado en zona rural del municipio de Guamal. Según las primeras versiones de la policía, el hecho se registró en el corregimiento Ricaurte, al interior de una gallera, en donde se encontraba el concejal por el partido conservador Willy Tinoco Angarita, de 48 años, junto a un tío y un primo, quienes fueron atacados a tiros por desconocidos. Dos personas más resultaron heridas. Hasta el momento, las autoridades no han podido determinar los autores y los móviles de este crimen.